Desde Jerusalén, este es Nierschland con las principales noticias para Infolive TV. Un reporte compilado por el movimiento Pasa Ahora y publicado el miércoles, criticó la inversión de millones de dólares por parte del gobierno israelí en rutas de Cisjordania, aduciendo que mientras tanto se descuida la infraestructura interna del Estado de Israel, contribuyendo así indirectamente al aumento en los accidentes de tránsito. Según el reporte, 33 kilómetros de ruta están actualmente en construcción a un costo de 315 millones de shkalim. Un día después de que dos palestinos armados se infiltraron desde la franja de Gaza, fuerzas de Tzal arrestaron el domingo a seis jóvenes palestinos que intentaban cruzar la valla fronteriza. Las fuerzas armadas sospechan que los jóvenes intentaban recolectar información para alguna organización terrorista. Dos cohetes Kazan fueron disparados desde Gaza, impactando en la ciudad de Esterot el domingo por la tarde. No se reportaron daños ni heridos. Pérez por la paz El presidente israelí, Shimon Pérez, dijo el sábado que deseaba articular un marco para un acuerdo de paz con los palestinos antes de la conferencia de paz programada para noviembre en los Estados Unidos. Pérez agregó que promoverá la paz con los palestinos por medio de negociaciones diplomáticas paralelas y asistencia económica. No habrá recortes El primer ministro, Eud Olmert, anunció el domingo durante una reunión del gabinete que el presupuesto de la autoridad para la seguridad en las rutas nacionales no será recortado y quedará en un monto cercano a los 122 millones. 14 personas murieron en las rutas israelíes durante la última semana y más de 40 desde comienzos de agosto. Docenas de periodistas palestinos participaron de una sentada frente a la unión de periodistas en la ciudad de Gaza para manifestar contra el intento de Hamas de arrestar al director de la Unión, Abu Eloun, un día después de que Hombres Armados de Hamas golpeara a reporteros mientras cubrían una protesta contra el gobierno del movimiento islámico en la franja de Gaza. Se expande Strauss Elite Según un reporte del matutino y idiota Hronok publicado el domingo, la compañía israelí de alimentos Strauss Elite planea expandir sus operaciones internacionales. Para este fin, la firma entraría en el mercado chino y en el este de Asia a través de la venta de café. También hoy en Infolive, el exdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí y el actual ministro de Información palestino analizan las perspectivas de paz. Además, un tenista muy especial inspira a muchos en su camino a las Olimpíadas Especiales de Pekín. Gracias. 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 Infolive TV. Infolive TV. El primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, Infolive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. Infolive TV.